Que onda mis panitas espero que anden al 100 y no les esté yendo de la chingada como a mi, continuamos con las teorías mugrosas ya que el video anterior tuvo buen recibimiento por ustedes, y a eso me refiero que tuvo 120 visitas y 20 likes de mis cuentas falsas, no se amontonen hijos de su put. Bueno, el día de hoy vamos a analizar otro combate épico. Antes de continuar recuerden activar la campanita pedora para que sirva de algo, les avise cada vez que suba un nuevo video. Marihuanos sin futuro vs vato que estudia y trabaja, a lo largo de los años el cortejar a una dama ha evolucionado y se ha convertido en una batalla entre las diferentes tribus urbanas de nuestra sociedad. Acomoden sus nalguitas, apaguen los datos y prendan el wifi, no se les vaya a ir el pedo que vamos a comenzar con esta mierda de video, y si digo mierda es porque es una joyita, porque lo que me falta de suscriptores me sobra de creatividad. Estatus social y económico ya llamaremos al adicto como el marihuanos para que youtube no se ponga especialón con el contenido, bien, el marihuanos debido a que siempre anda quemando, y no me refiero a quemar llanta en la Cheyenne por el malecón, o quemar gente malapaga por grupos de facebook, sino que ya saben que, este es respetado por todos los de su cuadra e identificado por los municipales, son populares entre las sectas marihuanenses, y siempre traen a las moritas más chidas que por lo regular son las hermanas de los vatos que estudian y trabajan, jaja que ironía. Lo bueno que soy hijo único. Si bien sabemos económicamente siempre andan pa' la verga, de lo que se mantienen es del sueldo de sus jefecitas, que son cajeras en tiendas de autoservicio como Soriana o Teresita Plásticos y Especias, o bien, de la beca que les dio AMLO por ser unos buenos para nada, viva México que premia a la mediocridad, pero bueno, cada quien. Algunos marihuanes se dedican a consumir y otros a venderla, y otros se la tiran de reposteros, del casero le haciendo brownies con motita, de ahí también sacan unos buenos pesitos para continuar con el vicio. Por otro lado, los vatos que estudian y trabajan son unas personas que nadie sabe de su existencia en su colonia, y que en su empleo siempre preguntan si es nuevo porque ni idea de quien es el ingrato. El único amigo que tienen es el mismo pobre diablo que posee alguna discapacidad física el cual conocieron en primaria, por compartir lonche ya que mientras todos los niños jugaban y se divertían dejaron a esos dos ingenuos por ser bichitos raros, uno por estar todo meco y otro por estar con defecto de fábrica de nacimiento, son los más débiles entre su especie y lo más probable es que su alma animal sea una rata de alcanzarilla, así es ni siquiera llegan a ser un tlacuache, tan solo una rata toda puñetera, mientras la de los marihuanes es un águila real mamadísima. Por lo regular estos vatos están más solteros que la roña y se la llevan compartiendo memes, dando a conocer su falta de amor propio, presumiendo que aún no superan a su ex, no manches, que perro asco, pero bueno aprovecho y les mando un saludo a mis 6 ex, y que viva el fuerte Sinaloa chingada madre. Si llegaron a esta parte del vídeo comenten hashtag yo ya superé a mi ex. El vato que estudia y trabaja en teoría debería de tener dinero puesto que, tiene un trabajo en el cual lo explotan como buen mejichango, sin embargo este wey no más tiene feria en la quincena y le dura como 3 horas, además que lo más común entre este espécimen es que su mamá sea soltera, o que tenga un chingo de hermanos, esto lo lleva a solventar gastos del hogar y quedarse sin un perro peso para disfrutar, pero sin duda alguna el mero día que el vato cobre puedes contar con él para ir por unas caguamitas, y comer bone-le sin necesidad de enseñar el culito. Normalmente el vato tiene beca de excelencia, pero solo por los primeros meses puesto que, al estudiar y trabajar caerá en un estrés nunca antes, visto y sus calificaciones decaerán de manera considerable a tal grado, de que le van a quitar la pinche beca ya que, ya no tendrá el promedio mínimo que le era solicitado. F. Relaciones sentimentales Este punto es clave del por qué una dama puede preferir a un marihuas, o a un vato que estudia y trabaja. Así que no se salgan del vídeo o me suicidó. En primer lugar el marihuas la mayoría del tiempo vive despreocupado de la vida así que a este espécimen le resulta fácil cortejar con las minitas, como el marihuas a lo único que se aferra es a seguir fumando nunca lo verás aferrado a una mujer, esto es fundamental ya que irónicamente les resulta atractivo a las moritas y se enculan del marihuas, este las trata a su antojo y la mayoría de las veces solo las quieren para presumirla entre sus otros compás viciosos, y como a la mayoría de las damas les encanta ser adolatradas por los demás se sienten seguras en ese entorno, ese entorno apestoso con olor a hierba. Según memes de internet e hilos de twitter a gran porcentaje del sexo femenino buscan a un estereotipo de hombre el cual sea flaco desnalgado con cara de drogadicto, sinceramente se me hace una reverenda estupidez, pero si eso es verdad le voy a tener que meter machín al foco y al cannabis porque si quiero una morita para poner nuestra relación pública en el face. En la mayoría de los encuentros amorosos entre una lady y un vicioso hay de por medio porritos para chingarse bien Agustín Lara, sin embargo como la chava no tiene ni perra idea de que está haciendo solo quiere probar lo peligroso y vivir una novela termina ahogándose bien palafregada al primer toque del porrito, posterior a eso hacen el delicioso bien vicioso. Ahora hablaremos de este tema enfocándonos en el vato que estudia y trabaja el vato que estudia y trabaja siempre está en busca de una relación seria y siempre se fija en pura morrita que lo va a mandar a chingar a toda su puta madre, por lo regular este espécimen se encula al primer emoji con corazones que le manden por whatsapp. Como mencionamos anteriormente tiene falta de amor propio así que es un completo aferrado en las relaciones sentimentales, cosa que a las féminas no les agrada del todo. El solo consume alcohol y tabaco, porritos no debido a que tiene miedo que lo corran en su trabajo si en dado caso hicieran antidoping, lo más común es que inviten a la morrita al cafeño o a alguna madre barata para no quedarse todo piojoso sin dinero, si la morrita sugiere ir al starbucks ellos se oponen diciendo que lo que vende starbucks es puro estatus social, pero en realidad es porque no les alcanza para comprar un frappe caramel 20, ellos prefieren un cafricito de oreo como vergas no estos pobres diablos siempre están atentos a todo lo que menciona la mujer y cometen el error de mostrar un extremo interés sobre la morrita, esto provoca incomodidad en ella y por eso es que los mandan a la friendzone. La meta de estos bueyes es presentarle la chava a sus jefecitas para darle la esperanza de que a mediano plazo habrá boda entre la chava y el pobre diablo. Todo esto lo toma en cuenta la elfa y por obvias razones aprovechar el vato que estudia y trabaja, como ella ve una oportunidad ante esta situación decide pasar a otra etapa, ahora ya no manda emojis con corazón, ahora lo que le manda son stickers como la Lisa Simpson enamorada o la burbuja coqueta, esto repercute en el sentimiento del vato que estudia y trabaja y el pobre iluso se crea una ilusión en la que el resultado final sea juntar los puntos de infonavit con la morrita en unos cuantos años y crear una familia promedio de un par de chamacos miados que apenas van a poder mantener pero que a base de amor van a salir adelante. Sin embargo, sabemos que eso no va a suceder, en primer lugar los útiles escolares no se compran con cariñitos pendejos ni amor absoluto, cuestan como 20 pesos cada libreta pero te puedes ahorrar unos pesitos si la compras cuadriculada, por cierto que coraje cuando veías una libreta toda perrona de pokemon o de la ww la abrías y tenía mendigos cuadritos, pero bueno ya me estoy desviando del tema, en fin, al vato que estudia y trabaja luego de mandarlo a la goma una decena de veces va a agarrar el rollo y continuará con su miserable vida estudiando y chambeando. Batalla cuerpo a cuerpo Ahora vamos a imaginarnos un escenario en el cual los dos tipos se tuvieran que enfrentar en un combate a muerte por ganar el amor de la bella dama pa empezar el marihuana tiene un poder de 100 en defensa, debido a que este de morrito soportaba los chingazos que le daba su papá que llegaba borracho después de terminar la obra, y entre una de tantas madrizas la madre intervino, puso una demanda y hoy en día el progenitor está en la peni, ahora saben porque el marihuana anda en el vicio, es la manera en la que disfraza su trauma infantil, en cuanto a poder de ataque el marihuana no es tan poderoso, que va a tener fuerza ese cabrón si lo único que se mete al cuerpo es porquería en forma de churrito, si bien sabemos el vato que estudia y trabaja es débil psicológicamente, pero, ¿es débil también físicamente? Como este espécimen tuvo una infancia bastante genérica lo único que recibió de chamaco fueron chanclazos y regaños de su jefecita, y lo más probable es que las chanclas con las que le pegaban eran de esas corrientes que venden en el super, así que podemos deducir que no tiene buena defensa. Por otro lado, en su ataque nos puede traer una sorpresa puesto que como su jefa siempre está al pendiente de su niño suba, le da lonchecito con carnita arrocito y frijolitos, es decir, una buena alimentación le puede dar más poder a su ataque, bien, que empiece la pelea. El marihuana se empieza tirando de un golpe el estómago al vato tratando de sufocarlo, este es efectivo y empieza a debilitar al vato, pero este wey recuerda lo miserable que es su vida, el estrés que lleva en su trabajo y en su proyecto final, recuerda que no tiene tiempo para pensar en el dolor así que le devuelve el vergazo al marihuana justo en el hocico, el marihuana sonríe y carcajea, en efecto se echó un porrito antes del combate, como al parecer las cosas están muy reñidas deciden sacar el arma que cada quien traía bajo su ropa, el marihuana saca una navaja que le pidió prestada a su compa el chore, mientras que el vato que estudia y trabaja saca un arma que sacó con su crédito Liverpool a 12 meses sin intereses, el marihuana se sorprende al ver el arma y como anda marihuana pero no es pendejo decide rendirse, el vato que estudia y trabaja sonríe y se le sale la lágrima por lo llorón y emocional que es, de igual manera la dama decide irse por el marihuana porque le encanta la chingadera. Estas dos grandes personalidades mis palitas, algo que muchas veces vemos en internet y que nos deja en duda si es verdad lo que tanto se postea, o si es mentira, o si es una cortina de humo para dejar que nos quiten más impuestos. Ustedes opinen en los comentarios yo ya me voy a dormir que le eché demasiado coco a esta teoría y análisis. Por cierto, este canal no era de usar la voz de loquendo mientras pasan fotos en la imagen, pero es algo que decidí intentar para dirigirme a un solo público, apoyen suscribiéndose y compartan esta joyita de vídeo ahí nos huachamos perros. ¡Gracias!